¡Hola, chicos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el profe Juanpa, tu profe de matemática. ¡Sí, señores! Hoy estamos aquí reunidos para aprender muchas, muchas matemáticas. Pero antes, te voy a pedir que te suscribas al canal de aprendolibre.cl, Sí, señores, donde encontrarás clases muy divertidas. También que te puedas suscribir al canal y compartir los videos, ¿ok? Bien, y si también me quisieras seguir, podrías estar en mi canal en Profe Juanpa con clases muy divertidas de matemáticas. Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a ver líneas rectas y curvas. Y para ver el objetivo, atención, vamos a decir luz, cámara, acción. Muy bien. Hoy vamos a identificar y dibujar líneas rectas y curvas, ¿ok? Sí, así de simple. Vamos a identificar cuáles son las líneas rectas, cuáles son las líneas curvas y también la vamos a dibujar. Perfecto. Bien, chicos. Recuerden que para empezar la clase tenemos cuatro colores. El rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿ok? Cuando terminemos estos cuatro colores, vamos por fin a terminar la clase y usted va a aprender todo lo del día de hoy, ¿ok? Vámonos entonces con la primera piecita, que es el color rojo de la concentración. Y para eso les traigo un juego. Sí, este juego nos va a servir para tomar más atención y aprender sobre la clase del día de hoy. Bien, el juego de hoy corresponde a un Sudoku, ¿ok? Los Sudokus se conocen generalmente porque tienen varios números, ¿sí? Pero en este caso vamos a aplicar las figuras geométricas. Muy bien. Bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta que tenemos una región, ¿cierto? Es una región que tiene el cuadrado, la estrella, el triángulo y el círculo. Acá tenemos una segunda región donde nos faltarían, ¿cierto? Dos figuras. Tenemos la estrella, el cuadrado y nos faltan, muy bien, el triángulo y el círculo. Vamos a poner el triángulo por este lado y el círculo por este lado, ¿perfecto? Muy bien. Entonces nos tenemos que fijar que la región no se repitan las figuras. Aquí no se repiten y aquí tampoco. Pero además en este juego debemos fijarnos que las filas, las que van al costado, tampoco se repitan las figuras. Tenemos círculo, el triángulo, el cuadrado y nos faltaría entonces la estrellita. Bien, la hacemos por acá. Perfecto. Y bueno, ahí no se repiten, ¿ok? Ahora también tenemos que fijarnos que no se repitan en las columnas, o sea, hacia abajo o hacia arriba. Acá tenemos el círculo, la estrella, el cuadrado y el triángulo, ¿cierto? No se repite ninguna. Y aquí tampoco. Fíjense que aquí tampoco. Chicos, ustedes van a tener que poner aquí las dos figuritas que faltan. ¿Qué les parece, eh? Muy bien, chicos. Vamos a avanzar entonces con nuestra segunda parte, ¿ok? Que corresponde al color azul del cielo, ¿bien? Y recuerden que en esta parte vamos a ver conceptos que corresponden al objetivo del día de hoy. Pero antes nos vamos a hacer esta pregunta que dice así. ¿Has visto líneas curvas y rectas? ¿Sí? ¿Te has encontrado alguna vez con una línea curva o una línea recta? ¿Sí? Bueno, si miramos nuestro entorno nos vamos a fijar que hay muchas líneas curvas y muchas líneas rectas. Por ejemplo, si miramos el portón de una casa o la puerta de una casa, en los contornos vamos a ver por lo general líneas rectas, ¿cierto? Muy bien. Y podemos ver líneas curvas en un montón de partes. Por ejemplo, en ventanas que son circulares. Podemos ver también en una hoja, ¿cierto? Donde la línea no está recta, ¿cierto? Sino que forma una línea curva, ¿ok? Pero dentro, dentro de la hoja podemos encontrar líneas rectas, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, manos a la obra con los conceptos. Vamos a ver lo que son las líneas curvas. Las líneas curvas son líneas que cambian constantemente de dirección. Es decir, que no es una recta, ¿ok? Sería entonces lo contrario a una recta. Una línea curva, fíjense, que va a estar, por ejemplo, en una dirección. Después va a cambiar, va a ir cambiando. Y así vamos formando una línea curva. Aquí vemos entonces ejemplos donde tenemos líneas curvas con el color rojo, ¿cierto? El amarillo, el azul y el morado. ¿Perfecto? Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que son las líneas rectas. Las líneas rectas es una línea que se extiende en una misma dirección. A diferencia de las líneas curvas que cambian de dirección, la línea recta no cambia de dirección, sino que sigue una línea constante, hasta el infinito, ¿sí? Aquí vemos ejemplos también donde podemos ver, por ejemplo, el rojo. También está el amarillo, el morado. Y tenemos otro color como el cafecito, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos líneas rectas. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, en un entorno donde tenemos un dibujo y generalmente nos encontramos con una casa, unas niñas jugando, un pajarito, hay un lago, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, aquí en el río, fíjense que tenemos una línea que es curva, ¿cierto? Aquí. Fíjense que nosotros la seguimos y no sigue una misma dirección, ¿cierto? Bien, entonces esta es una línea curva. Aquí también nos vamos a encontrar, fíjense que los troncos nos hacen líneas rectas o también la casa, ¿cierto? Aquí el techo tiene una línea recta. Bien, hay un montón de líneas rectas y curvas que se encuentran en este dibujo, ¿cierto? Ustedes los invito a que puedan encontrar más líneas rectas y más líneas curvas, ¿eh? Muy bien, chicos. Bueno, ahora, atención, nos vamos a la tercera parte que es el color amarillo y aquí vamos a poner acción. Sí, señores, vamos a practicar lo aprendido con las líneas rectas y curvas, ¿perfecto? Bueno, aquí en este dibujo tenemos que identificar primeramente cuáles son curvas y cuáles son rectas y posterior a eso las vamos a dibujar, ¿eh? Muy bien, bueno, entonces, ¡manos a la obra! A ver, esta de acá, chicos, ¿qué creen ustedes, eh? Miren, fíjense que esta línea no sigue una misma dirección, sino que va cambiando, ¿cierto? Al igual que el río de la imagen que vimos. Entonces, ¿será una línea recta o una línea curva? Muy bien, chicos. Es una línea curva, ¿cierto? Aquí tenemos una línea curva. Bien, y ahora la vamos a dibujar. Bien, entonces vamos a seguir los puntitos como podamos, ¿cierto? Porque en este caso, fíjense que yo tengo un elemento aquí que me cuesta un poquito seguir la línea, pero ahí vamos. Bien, muy bien. Perfecto. Y por ahí. Bueno, estoy seguro que ustedes lo van a hacer mucho mejor. A ver, con esta línea de acá, fíjense que esta línea sigue una sola dirección. Entonces, nos estamos encontrando con una línea... Bien, chicos. Una línea recta. Vamos a ver qué puedo hacer por acá. No está fácil, ¿eh? Para mí, con esta herramienta digital, me es un poquito complicado seguirla, pero bueno, por ahí va. Sería una línea recta. Ahora, lo ideal siempre en una línea recta es que podamos ocupar nosotros siempre, pero siempre, podamos ocupar una regla, ¿ok? De esa manera nos va a quedar bien recta, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos encontramos en la vida cotidiana, ¿cierto? Que es un caracol, ¿cierto? O un montón de elementos, o una galaxia, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces aquí, fíjense que estamos siguiendo una línea que cambia de dirección constantemente. Por lo tanto, tenemos una línea, una línea curva. Muy bien. Y bueno, los invito a que podamos seguir aquí, ¿cierto? Nuestra línea y ustedes poder dibujarlas también. Perfecto. Recuerden que... Perdón, chicos. Lo necesitaba. Recuerden, chicos, que ustedes pueden descargar este material y poder realizarlo en sus casas, ¿ok? Bien. Fíjense aquí. Aquí me quiero centrar en esta porque tenemos, fíjense, una línea recta, ¿cierto? Aquí tenemos una línea recta que sigue una misma dirección. Pero, ojo, miren. Aquí cambia de dirección tomando una curva y luego nuevamente vuelve a ser recta, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una línea que tiene una mezcla, ¿cierto? Que tiene líneas rectas y líneas curvas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por eso, no porque tenga una curva va a ser solamente línea curva, ¿cierto? Sino que también podemos tener ambas. Perfecto. Bien, también los voy a invitar a que ustedes puedan seguir esa línea. ¿Ok, chicos? Bueno, perfecto. Entonces, con eso, ustedes pueden seguir realizando las siguientes líneas para saber si son curvas o son rectas. ¿Bien? Ahora nos vamos a ir al cuarto punto, que es el color verde, ¿ok? Y nos vamos entonces a la conclusión o resumen de esta clase, pero vamos a llamar a nuestro amigo Humberto para que pueda venir. Vamos a decir bien fuerte, Humberto. ¿Dónde estás, Humberto? Que no te veo. Humberto. A ver. Hola, niños. ¿Cómo están ustedes? Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Bien. Ahora vengo a hacer el resumen de esta clase. Primeramente, vimos lo que es la concentración. Sí, señores. En la concentración, estuvimos haciendo un juego de Sudoku. Luego, en el inicio, estuvimos viendo conceptos de lo que son las líneas rectas. Recordemos que las líneas rectas siguen una sola dirección y las líneas curvas cambian de dirección constantemente. Por eso tenemos dos opuestos, las líneas rectas y las líneas curvas. En el desarrollo, vimos e identificamos líneas curvas y líneas rectas. Y también pudimos dibujarlas, ¿ok? Los invito a que ustedes puedan hacer esto también en sus casitas con los demás ejercicios que no se realizaron, ¿ok? También podemos encontrar en una línea que tiene ambas, como líneas rectas y líneas curvas. ¡Perfecto, chicos! Muy bien. Y con esto, estoy resumiendo la clase. Les doy un besito a todos ustedes y también los invito a lavarse las manitos con agüita y con jabón. Bueno, Humberto, has hecho excelente trabajo y por eso se merece un huesito. Bueno, Humberto se va muy contento, ¿cierto? Con esta parte, pero nosotros nos quedamos acá porque tenemos un desafío para el día de hoy. Sí, es una adivinanza. Dice, soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a la casa del herrero. ¿Qué animal soy? ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Sí? Muy bien, chicos. Es el caballo. Sí, este animalito que está por ahí, ¿cierto? En el campo suelto. Pero, chicos, no nos vamos todavía porque ahora tengo con ustedes el blues de la canción. Los invito a que me puedan seguir. Y dice, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 son los números que vas a aprender y te servirán para toda la vida. Ahora todos juntos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 son los números que vas a aprender y te servirán. ¡Vamos de nuevo! Y te servirán, una más. Y te servirán para toda la vida. Bueno, chicos, con esta canción, atención, 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 me voy a despedir de todos ustedes sin antes pedirles que se suscriban al canal de aprendolibre.cl, donde va a encontrar clases muy pero muy divertidas. ¿Ok? También los invito a que se suscriban al canal y denle un like a este video si les gustó porque de esta manera voy a estar muy contento y voy a estar muy motivado para hacer videos más divertidos con ustedes. Si me quiere seguir, también puede ir a mi canal Profe Juanpa con clases de matemática. Bueno, chicos, un besito para todos ustedes. Los quiero un montón. Un abrazo fraternal. Y bueno, nos vemos en otra clase con el Profe Juanpa, tu profe de matemática. ¡Chao, niños!